El pasado martes 12 de marzo en la Ciudadela Educativa Penderisco de Urrao se llevó a cabo una reunión entre la dirección departamental del ICBF con alcaldes y representantes de los municipios de Concordia, Betulia, Caicedo y Urrao para fortalecer el trabajo articulado del instituto y las administraciones entrantes. En el día de hoy tuvimos la oportunidad de compartir con personas del ICBF quienes nos dieron unas herramientas fundamentales en la construcción de los planes de desarrollo. Los niños, niñas, adolescentes y sus familias son parte fundamental en el desarrollo de cada municipio y con los ítems que nos presentaron pudimos identificar necesidades y posibles soluciones para que queden incluidos en nuestros planes de desarrollo para los próximos cuatro años. La idea es articularnos para que ese plan de desarrollo territorial quede muy articulado con las acciones que tiene el bienestar familiar para nuestros niños, niñas y adolescentes. Importante resultó para los asistentes la comunicación con el instituto pues se aclararon varios temas, en particular el manejo de la información. Particularmente para el caso de Urrao se tocó el tema de a su infancia y la atención al CDI Pilatunas, donde está en riesgo la atención de 220 niños. También de parte, en parte particular pues por el municipio de Urrao tocamos el tema del CDI Pilatunas y en qué acciones va el proceso. Ya bienestar familiar nos habló de que tenían un presupuesto, que estaban buscando el presupuesto a nivel nacional para implementar algún tipo de acción y solucionar ese problema que tenemos en el CDI. Las gestiones las viene realizando sobre todo de mano pues hemos estado comunicando todas estas inquietudes de la comunidad bienestar familiar, el municipio ha estado pendiente y ya vemos que bienestar familiar viene avanzando en esa gestión del hogar infantil de Pilatunas. Estaremos atentos para hacer seguimiento a los compromisos adquiridos en cuanto al trabajo a realizar con los niños, niñas, jóvenes y adolescentes de la región y la protección de los derechos de los infantes.